Están prestando mal servicio, aparte de que andan en pésimas condiciones, hay veces que no hay aire acondicionado. Lastimosamente nosotros pagamos el servicio. Los buses mucho se demoran, demoran dos, tres horas para llegar. Se ponen bravos cuando tú le llamas la atención. Hace tres días, nos montamos en un bus, no había aire acondicionado. ¿Qué hizo la muchacha? De aquí hasta allá nos estaban asfixiando, todas las puertas están cerradas. Y entonces la gente que abra la puerta, no la quería abrir. Es muy bueno que digamos, como ejemplo tenemos aquí, tenemos que estar esperando, se demora demasiado. ¿Sabes lo que dijo aquí en Odeagua? Bájense, pues éramos como 15 personas. Habían niños cargados, señoras mayores con bastones. La espera del bus es de más o menos una hora y media. Los más seguidos son los de La Doña. Y bueno, aquí estoy desde hace como una hora realmente y los buses aquí demoran mucho. La solución sería más bien los piratas, pero el precio es muy elevado. Es lastimosamente lo que tenemos que pagar un servicio. Imagínate cuatro años nada más de ese ejemplo. Tírale línea cuatro años. Haremos un montón de servicio. Peligro, una bomba de tiempo, le digo. Deberían de llamarle la atención a los entardados de mantenimiento. ¡Gracias!